Bueno, pues vamos a continuar. Ahora, el asunto que vamos a tratar esta tarde, una vez expuesto la teoría de la esencia de la música, pues naturalmente no es suficiente tampoco, porque los compuestos que forman las obras musicales, para ser analizados, no es suficiente tener clara la ontología de qué es música, sino para poder distinguir que dentro de esa música podemos clasificar muchos tipos de música, porque no existe un tipo de música solamente, la potencia que tiene el materialismo filosófico es la siguiente, es a ver, el materialismo filosófico tiene una idea muy clara sobre de qué es ciencia, entonces esta idea de qué es ciencia y poder distinguir dentro de la ciencia el plano alfa y el plano beta, es evidentemente en donde hay varios estados científicos en los cuales el caso límite es cuando las operaciones del sujeto no seológico son neutralizadas, que es precisamente cuando se da la ciencia en su estado estricto, que es la de 1 alfa 1, es precisamente cuando podemos ver todos los estados en el plano beta donde las operaciones del sujeto no seológico son imprescindibles y en el plano alfa donde ya en el estado límite se celebran las operaciones. Entonces, al partir de esa distinción en que no existe la idea de ciencia, sino que hay muchas ciencias, tantas como cierres categoriales existen, pues este punto de referencia de esta distinción a la hora de afrontar instituciones que no son científicas pero que son racionales y que tienen tramos no seológicos, pues en el caso artístico, don Gustavo nos ofrece una noción muy poderosa que es una reinterpretación de la idea de artes liberales y artes serviles. Claro, esta distinción poseía mucho idealismo porque precisamente las artes liberales y las serviles pues estaban sustentadas sobre el ión, pero el ión no es lo mismo ser interpretado por un idealista que por un materialista, porque en el ión cuando dice, oh ión, no es una fuerza divina lo que hay en ti, no es una técnica lo que hay en ti, sino una fuerza divina es lo que te conduce. Y entonces está explicando que la obra de arte no depende exclusivamente de esas técnicas, sino que hay algo que está más allá de esas técnicas. Claro, si ese más allá se reside en la forma pura, en la forma aristotélica, en el noesis noeseos, en el primer motorismo móvil, etc., pues naturalmente aquí caemos en el formalismo metafísico de todo el idealismo alemán. Pero si replanteamos la cuestión desde nuestras coordenadas y desde una perspectiva lógico-material, pues don Gustavo desarrolla esta noción de arte sustantivo y arte adjetivo de la siguiente manera. Lo primero que hace es explicar una noción de materialismo filosófico que es el sustancialismo actualista. Entonces dice lo siguiente, dice don Gustavo en la fe del ateo, podría formularse en función de la idea de sustancialidad la obra de arte si bien entendida no en el sentido metafísico y estático de la tradición aristotélica, sustancia de sub-estare, lo que permanece invariante debajo de los accidentes e incluso con capacidad de sustituir sin los accidentes, sino en el sentido de sustancialismo actualista o dinámico, según el cual la sustancia es una invariante pero que sólo cobra realidad cuando hay lugar a ello en el mismo proceso de las transformaciones o de un grupo de transformaciones que puedan asumir la función de accidentes de esa sustancia. Y entonces dice, pone de ejemplo el barco de Teseo, donde en el barco de Teseo el asunto filosófico es si hay que cambiar todas las maderas de ese barco, ¿sigue siendo el mismo barco o es otro barco? Y entonces don Gustavo dice, es otro y es el mismo a la vez. Es otro y es el mismo porque se mantiene su identidad respecto a los otros barcos, pero a su vez esas maderas tienen que estar transformándose y tienen que estar renovándose. Dice, es una sustancia actualista del barco de Teseo que permanece identificable aunque hayan sustituido de todas las tablas de las que está formado. Como es sustancia actualista el organismo viviente que mantiene la continuidad de su forma individual en medio de los recambios integrales de sus moléculas químicas en el metabolismo. Entonces, naturalmente, pues estas sustancias fabricadas por el hombre, un barco, una sinfonía, un molino, un cepo, entran en una trama de relaciones e interacciones que se mantienen por encima de la voluntad de los autores. Esta es la cuestión. Es decir, que lo que hablábamos de la placenta en la cual los sujetos pues aprenden y son parte de la historia, pues naturalmente hay unos sustancialismos institucionales que están más allá de su procedimiento individual. Y entonces él dice, la sustancialidad poética no la hacemos consistir en modo alguno en alguna supuesta transposición de los contenidos artísticos a un mundo uránico trascendente, situado más allá del mundo real. La sustancialidad poética se establece en función de los sujetos operatorios, artistas, actores, público, optantes, que necesariamente intervienen en el proceso morfológico. En el proceso morfológico. Es decir, que por una parte hay unas instituciones que nos dirigen, pero por otra parte las operaciones de los sujetos son imprescindibles para que esa lógica material, de esa sustantividad, se lleve a cabo. Y entonces dice, dice lo siguiente, las artes sustantivas no están desde luego, esto es muy importante, al servicio de los sujetos, sino que sus obras se ofrecen a ellos para ser conocidas y para ser exploradas análogamente a como exploramos las obras de la naturaleza. Y entonces dice, por un ejemplo musical muy, 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 dice, es indudable que un concierto para piano y orquesta de Mozart puede ser utilizado por los sujetos que pasan el fin de semana en su casa de campo como un recurso de tranquilizante o relajante, como una especie de sucedáneo aloperidor. Pero también un libro, el Quijote, puede ser utilizado como combustible, el más claro agua. Es decir, el carácter sustantivo que atribuimos, pues es muy importante ver que tiene una... Entonces, esto es una reinterpretación de León, pero en un sentido materialista. Y entonces, el mismo don Gustavo lo dice, dice, la misma idea de sustantividad podría ser utilizada en la reinterpretación filosófica de las ideas de Platón que antes hemos considerado tomadas en el sofista o en León, y que tienen que ver con las artes divinas no humanas, o con la fuerza divina no humana que impulsa al artista más allá de su técnica servil. Sencillamente, aquello que Platón atribuye a unas fuerzas divinas humanas capaces de enfrentarse al hombre y al propio artista hasta el punto de dirigirlo, podría ser traducido por la sustantividad actualista que atribuimos a la obra de arte superior no servil. Porque estas obras ya no sirven a los hombres, subordinándose a sus necesidades, sino que más bien son las obras de arte aquellas a las cuales los hombres han de enfrentarse y aún subordinarse, ante todo para tratar de entenderlas, no ya para disfrutarlas o gozar de ellas, es decir, ponerlas a su servicio. Entonces dice, sin la tradición, sin el grupo social a través del cual el artista la recibe y del cual forma parte, la obra de arte jamás habría sido sustantiva. La obra de arte superior sustantiva no se agota en las técnicas y sólo le es dado dominarlas para poder encauzar la sustancia de su obra, que desbordará siempre estas técnicas serviles. El conocimiento de estas circunstancias se nos hace patente en la celebérdima Oda a Salinas. El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena, la música extremada por vuestra sabia mano gobernada, a cuyo sol divino el alma, que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida, de su origen primero esclarecida. En efecto, dice Gustavo, la música extremada, es decir, fuera del límite sublime, no expresa ya la condición sustantiva que desborda los límites de la actividad humana, por encima de su voluntad de la música de Salinas en la apreciación de Fray Luis. En todo caso, Salinas en la Oda no crea la música, sino que propiamente la gobierna, la gobierna. Salinas organiza con sabio mano una música que lo desborda y que viste el aire, un contenido del eje radial, es decir, de la relación de las cosas con los seres humanos, las cosas de hermosura nunca usada. Entonces, claro, naturalmente, es decir, la música sustantiva no tiene que estar al servicio de los sujetos, sino que tienen que ser una especie de unidades que se presentan ante nosotros, igual que se presentan en los lagos, los ríos, los edificios, las catedrales, para ser apreciados y para ser entendidos. Entonces, esto naturalmente no es suficiente tampoco, porque hay que ofrecer un criterio. Entonces, el criterio que ofrece don Gustavo es una analogía de adquisición precisamente con el plano alfa de las ciencias. En el plano alfa de las ciencias, el sujeto es segregado de manera total. Esto en el arte es imposible, porque el arte no es ciencia. Ahora bien, las analogías que son precisamente la herramienta que trabaja el filósofo, es lo que nos permite, pisando tierra firme, poder discriminar el valor de una obra de arte. Y entonces, esta discriminación es precisamente desde esta tierra firme de las ciencias. Y entonces dice lo siguiente, esto lo dice don Gustavo, dice, para sustancializar la obra de arte, y esto lo dice clarísimamente y es la parte más importante del curso, es lástima que nos tenemos todos, pero el criterio de los valores estéticos es insuficiente. El materialismo filosófico se vale de un criterio análogo al que le sirve para distinguir las ciencias estrictas, las ciencias alfa, de las tecnologías y ciencias beta, y al criterio de segregación del sujeto actante, mediante la representación. Y esta segregación de la obra respecto a los sujetos, cuando está determinada por un cierre fenoménico, un cierre fenoménico, que sólo por analogía puede compararse con un cierre categorial esencial de las ciencias, es lo que convertiría en obra de arte sustantivo o poético a la composición, precisamente. Entonces, la analogía que se establece es entre las ciencias estrictas, plano alfa, y la música sustantiva, precisamente en la segregación del sujeto. Y después la analogía es entre las tecnologías o ciencias beta y la música en su plano técnico, que se, digamos, que se analizaría desde planos distributivos, planos distributivos que irían disociando distintos aspectos. Claro, realmente la analogía de la parte B, digamos, la analogía de la parte A es una analogía absolutamente, es decir, es imposible la segregación total del sujeto operatorio músico, del músico, no se puede segregar totalmente. Pero en cambio, la analogía entre las técnicas científicas, las tecnologías y las ciencias beta, es mucho más que una analogía, porque es lo que podíamos considerar el plano beta del análisis musical. Y este plano beta, que es donde está el sujeto operatorio manipulando, es precisamente lo que nos hace insertar a la música de manera oblicua. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, esto es muy importante. Está la forma oblicua o la forma recta. Si yo desde mi plataforma digo ahí, ahí, el ahí es distinto desde otra plataforma. Entonces quiere decir que yo estoy definiéndolo a partir de un plano oblicuo. Por ejemplo, la idea de nación. La idea de nación es oblicua. ¿Por qué es oblicua? Porque necesita una plataforma. Si la plataforma es una sociedad política, pues entonces son naciones étnicas, de la cual dices, pues yo he nacido aquí y pertenejo a esa sociedad política. Pero si la plataforma es el Estado, la nación es política. Entonces no es étnica, sino política. Es decir, que la nación, la nación viene de nascere, el nacimiento que primero se utilizó por barrón, el nacimiento del diente. Nascium dentium. Y la plataforma del nacimiento del diente es la encía. Es la plataforma. Porque se ve que nace el diente desde la plataforma de la encía. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la música de forma oblicua se inserta en el espacio no seológico. Es decir, que no de forma recta. Porque la música es imposible, incluso en el plano beta, incluso en el plano beta, insertarla en el plano no seológico. Porque para insertar, es decir, la música en su ámbito nuclear es un hacer, un hacer, una poiesis. Pero en cambio, como nos quedan reliquias de las partituras y esas reliquias forman parte de la historia, pues de manera oblicua y a través de las partituras y de la historia, la música se inserta en el espacio no seológico. Y al insertarse en el espacio no seológico, podemos ver que estos compuestos que tienen estas fases en el curso evolutivo, en el curso de la teoría de la esencia, que son los géneros de tonalidades y las técnicas operatorias que han ido cerrando en cada caso, pues los cienos fenoméricos de cada época y de cada obra particularmente, pues aquí esta analogía de distribución nos permite pisar tierra firme y entonces replantear la música sustantiva, lo que llamamos música sustantiva, no como el formalismo de Hanslick, sino como una reconstrucción de estas teorías. Porque no sería una lógica formal o un formalismo, sino que una lógica material. Entonces, don Gustavo dice lo siguiente, la sustancialidad poética al estar cimentada sobre este plano no seológico, o precisamente la analogía de distribución permite que podamos rastrear una serie de lógicas operatorias en la historia y podamos estudiarla en el plano beta del espacio no seológico. Y entonces dice, el criterio de sustantividad permite, fíjense ustedes, desenredarnos del prejuicio según el cual hay que distinguir, como si se tratase de una dicotomía, las artes bellas de las artes serviles. Dice, la belleza, la belleza, es decir, los valores estéticos ligados a la sustantividad de la obra, es decir, que hay una dicotomía entre la propia sustantividad y la estética, que es lo que ocurre que hoy en día en todas las instituciones se confunde estética con la sustantividad de la obra. Y la estética no debe reducir, la música sustantiva no se puede reducir a la estética, porque si se reduce la estética son iguales todas las músicas, porque las estéticas ya es cuestión de gustos. Pero en cambio, el criterio de sustantividad pegado sobre analogías con las ciencias permite discriminar el valor de esa obra de arte a partir de su sustantividad. Entonces dice, la belleza, es decir, los valores estéticos ligados a la sustantividad de la obra, puede estar presente tanto en una obra de arte producida por un arte clasificado como liberal, como en una obra de arte producida por un arte clasificado como servil, en sentido objetivo. Porque la sustantividad actualista puede formarse en la corteza misma de la obra de arte servil. Este es el ejemplo que ponemos, de una misa. Una misa, por ejemplo, pues si está dentro de la ceremonia religiosa, sería adjetiva a esa ceremonia. Pero en cambio, como los maestros de capilla, me contaba por ejemplo, el maestro de capilla de la carrera de la vencia, don José Climent, que en el año 52-53, que entró el maestro de capilla, en aquella época, los carónigos rezaban seis horas al día. Y esa cantidad de horas en las que estaban rezando, ¿qué hacía el maestro de capilla? Componer. Y entonces, en esa placenta, en la cual había geometría, había teología, y estaba toda la filosofía de Santo Tomás, etc., pues permitía, aplicándolo eso al campo diamérico de los sonidos, desarrollar unas técnicas de extensión y de contraposición que precisamente son la parte más importante del cuerpo de la teoría de la esencia de la música. De la teoría de la esencia de la música sustantiva. Que la música sustantiva nosotros la podemos clasificar precisamente porque es una música que pertenece a las coordenadas del área de difusión herémica. Y no puede ponerse en comparación con otras músicas donde no desborda el ámbito de la prosa de la vida o de la adjetividad de otras cosas que son exentas de esa propia música. Esta es la logía de atribución, sobre la segregación, precisamente está entre la idea de cierre esencial, que precisamente cuando los teoremas, cuando se da una identidad sintética, sistemática, que precisamente cierra el campo de la química o el campo de la biología o el cambio de la matemática, precisamente la música no puede cerrar categorialmente. Pero sí que cierra fenoméricamente cada obra. Y entonces el criterio de cierre de la obra bajo la analogía de atribución con estas sociedades que tienen ya unas ciencias que están funcionando, y al principio sobre todo cimentadas sobre la geometría, pues permite ver una serie de analogías entre esas técnicas, las cuales desde un punto de vista diamérico, es decir, encerradas en el propio volumen tridimensional del sonido, pues van constituyendo unos compuestos que precisamente tenemos que establecer unos puntos de criterio importantísimos para poderlos analizar. Y entonces, estos criterios de análisis para poder sustancializar una obra de arte, si es que se puede, porque hay muchas obras que son obras de mucha sofisticación técnica, pero son obras adjetivas, porque precisamente están llenas de vacíos, y entonces estos vacíos, precisamente, aunque haya mucha sofisticación racional en las morfologías compás a compás, pero no acaban de envolver las conexiones y las relaciones de la obra. Y entonces, naturalmente, esto tenemos que primeramente observar y analizar el tramo nosiológico en tanto y cuando la música forma parte de la historia, y por medio de unidades morfológicas, que están en las partituras, penetra en el espacio nosiológico, entra en el espacio nosiológico. Entonces, este tramo del plano beta, pues precisamente es a través de una idea del materialismo filosófico que yo presento aquí, y que dedicaremos mañana y pasado a desmenuzarlo, porque tiene muchas clasificaciones, muchos géneros y especies, etcétera, 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 era la idea de glomérulo. La idea de glomérulo. La idea de glomérulo, glomis glomelis, quiere decir el ovillo, es un ovillo. Es un ovillo que esa palabra glomérulo, pues tiene que ver, por ejemplo, con gluten, o cuando decimos, estamos aquí en esta habitación muy aglomerados, y es porque estamos muy apretados en el ovillo. Entonces, esta palabra primero fue insertada en el campo de la botánica, y posteriormente en el campo de la biología, de glomérulo renal, pero del campo de la botánica es de donde lo toma don Gustavo, precisamente uno de sus hijos es botánico. Y entonces, en la botánica es muy importante porque hace referencia a un agrupamiento de flores, pero que surge en la inflorescencia, es decir, sobre un mismo tallo, sobre un mismo tallo. Es decir, sobre un mismo tallo hay un agrupamiento de flores que están compactos, abrazados, complexionados. Y entonces, claro, unidades morfológicas en música, pues hay que empezar a analizar la historia y a ver las técnicas de la composición. Entonces, lo primero antes de entrar con la clasificación de glomérulo, en los que está tarde, no va a haber tiempo, debemos presentar, pues, el espacio no seológico, que insistimos que la música se inserta en él de manera oblicua, no de manera recta. Y precisamente de manera oblicua porque los términos musicales, bueno, ahora vamos a ver, el espacio no seológico se divide en tres ejes. Aquí lo pongo, aquí lo veo, ¿no? El eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático. A su vez, cada uno de los ejes tiene figuras. El eje sintáctico tiene tres figuras. Términos, relaciones y operaciones. Y el eje semántico tiene otras tres figuras. Referenciales, fenómenos y esencias, que en música no hay, no hay esencias. Y tampoco hay términos en sentido estricto. Pero esta analogía de atribución y esta inserción de manera oblicua a través de la historia, permite un campo de análisis muy bien. Y ahora, el eje pragmático tiene autologismos, dialogismos y normas. Esto sería el espacio no seológico. Entonces, naturalmente, aquí podemos entender la materia y la forma como conceptos conjugados, precisamente. Porque los términos, el nexo de unión entre los términos va constituyendo la forma. Pero la forma, a su vez, tiene la materia y la materia tiene la forma. Es decir, son dos caras de una misma moneda y, precisamente, en un sentido diamérico, van constituyendo todas las teorías y todas las identidades sintéticas que van formando el propio campo de la especificidad del cierre categoría. En el caso de la música, naturalmente no podemos hacer esto, porque los términos, por ejemplo, que podamos decir hidrógeno, oxígeno, etcétera, pues no se dan en música, pero sí que a través de la historia vemos una especie de términos que de manera análoga podemos comparar con la química. Pero analogía quiere decir diferente. Analogía quiere decir diferente. Entonces, por ejemplo, tenemos términos musicales. Los términos musicales tenemos términos métricos, términos melódicos, términos contrapuntísticos, términos acórdicos. Nosotros no caemos en el error de confundir el acorde con la armonía. El acorde es un término, pero no podemos confundir el acorde con la armonía. Y los términos cromatofóricos. Como pueden ustedes ver, pues estos términos no son científicos, son términos musicales, porque naturalmente todas las palabras, metro, melodía, contrapunto, acorde, acorde, acorde hacia el corazón hacia el núcleo, y al cromatofórico son ideas filosóficas. Pero, naturalmente, dentro del campo musical, sustantivamente, han tenido una función histórica muy importante, que nosotros podemos rastrear a través de esas reliquias. Y entonces por eso podemos insertarlo en el espacio nociológico a través de estas analogías y a través de estas unidades que son objetivas porque son institucionales, son instituciones. Y entonces, claro, hay términos simples y términos compuestos. Por ejemplo, si nosotros cogemos, pues, pues, este, de alguna manera, este tetravaquio, ¿eh?, utilizando la terminología griega, el tetravaquio, cuatro sílabas cortas, y a este tetravaquio, ¿ves? Ahora le ponemos, y ahora unimos, concatenamos este término métrico con estos términos interválicos, y ha formado un término melódico. Si a su vez esos términos acórdicos están conjugados con una serie de acordes, pues, habían términos acórdicos, y a su vez, si esos términos acórdicos tienen otras tapas, otros estromas melódicos, que son contrapuntísticos, términos contrapuntísticos. Que tenemos la referencia de la gran escuela de Fuchs, el contrapunto de la primera especie, de la segunda especie, de la segunda especie, y después tenemos el contrapunto inmediativo, y todo el encangrejo, el movimiento contrario, etc. Es decir, tenemos una serie de terminologías que, a partir de estas referencias, pueden ir complexionando las partes de la obra musical. Ahora tenemos relaciones. Claro, las relaciones es una palabra complejísima. Entonces, las relaciones, de alguna manera, en la música, pues, tienen que combinar los tres géneros de materialidad. Y, entonces, estos tres géneros de materialidad, ya lo leeremos, pero, en el libro trascendental, don Gustavo explica, pues, toda la teoría de Anselmeth, la teoría de Anselmeth, que, precisamente, está inspirada en la ley de Weber y Fechner, que es, precisamente, la correlación que pueda haber entre los componentes secundogenéricos y primogenéricos. Es decir, la correlación entre los componentes secundogenéricos y primogenéricos, en la ley de Weber y Fechner, dice, que si coges un vaso de agua, y tú vas probándolo, y vas subiendo de temperatura de manera proporcional, pues, los logaritmos de la sensación tienen una correlación con la propia temperatura del agua. Es decir, que hay una correlación entre estas partes. Ahora bien, don Gustavo dice, que esto, que, obviamente, es un estudio que hay que tenerlo en valor, porque es muy importante, pero, no hay que olvidar que es lo que le ocurre a la fenomenología en general, el ámbito terciogenérico. Y, entonces, él plantea, no correlación, sino ecualización, que es el ajuste. Y, entonces, él pone de ejemplo el cubo de Necker. El cubo de Necker, ustedes, se proyecta el cubo de Necker en la pantalla, entonces, ustedes lo ven, y, conforme lo van viendo, van viendo el cubo o colgado o asentado. Y esas dos posiciones del cubo de Necker, ustedes van viéndolas. Van viéndolas. Van viendo, primero, una ilusión óptica que está como si estuviera colgado el cubo, y otra vez, otra vez, otra vez, sentado. Entonces, esos dos procesos de transformación lo vamos viendo. Entonces, don Gustavo, en el Ego Tercentral, hace un análisis finísimo de esta cuestión. Y dice lo siguiente. ¿Por qué ocurre esta convergencia? Es como una especie de reinterpretación de la intersubjetividad de Husserl, pero quitándole el ámbito mentalista. ¿Por qué convergen varias personas sobre ese mismo objeto, viendo lo mismo? Bueno, muy fácil, muy fácil. Es precisamente porque desde M3 se ecualizan M2 y M1. Es decir, nosotros tocamos, si nos cerraran los ojos, nos taparan los ojos con una venta, tocaríamos un cubo o una circunferencia de hierro, imagínense ustedes. Y nosotros, mediante el tacto, lo distinguiríamos inmediatamente. Era un cubo y la circunferencia. Lo distinguiríamos inmediatamente. Y entonces, cuando lo vemos, tenemos la ilusión, la percepción, de ver tres dimensiones cuando hay solamente una. Y entonces vemos ese movimiento del cubo, sentado o colgado, precisamente porque sabemos lo que es un cubo geométrico. Es decir, porque la institución de la geometría permite ecualizar lo que puede ser un tacto de algo tridimensional a lo que es algo visual y es un efecto óptico. Y entonces, mediante el conocimiento de la geometría, nosotros podemos ecualizar M2 y M1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, precisamente, la relación entre el plano proposicional y el plano objetual se da por medio de la ecualización del conocimiento de la partitura en relación a lo que estás escuchando de forma, en cuanto a sustancialismo actualista. Ese sustancialismo actualista se puede operar y puede sustancializarse a partir de la invariable de la institución, pero a partir de las transformaciones de las operaciones sonoras que estás haciendo en acto, en acto, de manera actualista. Si quitas una de las partes, derivas en la metafísica de la sustancia primera, de la sustancia pura. En cambio, el sustancialismo actualista precisa de esta pluralidad de materias que es entretejida, pero desde las instituciones, que están más allá de ti. Y entonces, esto es lo que es la reinterpretación del ION. O ION no es una fuerza, no es una técnica, sino una fuerza divina que te dirige. ¿Qué es la fuerza divina? Esa institución, las instituciones que permiten, a partir de una sociedad que ya ha evolucionado y ha salido del estallo del salvajismo, el tener una serie de patrones que permiten que las operaciones sonoras tengan una sofisticación sustantiva, que no forme parte ni de la prosa de la vida ni de ámbitos exentos e inmersos en otras cuestiones, sino que sean exentos y entonces separan lo poético de lo prosaico. Entonces, vamos a ver. La idea de glomérulo lo que permite es que estos términos, pues tenemos una serie de géneros y especies, que son glomérulos conformados por figuras geométricas y subpuntos, glomérulos conformados por periodicidades de figuras geométricas, glomérulos conformados por estromas sonoros, glomérulos conformados por unidades diagrológicas, glomérulos conformados por unidades sinalógicas y glomérulos conformados por unidades complexas. Cada uno de estos géneros tiene especies. Y entonces, a través de este criterio potentísimo, que parte de tierra firme, podemos construir una idea de música potente, más potente que la de otras civilizaciones o de otros sistemas. Y entonces, puede discriminar una clasificación, un cribado del valor de cada obra musical. Y a partir de eso también sirve para que tenga una intersección sobre la ontología, para que esa ontología tenga una intersección sobre la práctica. Es decir, está en el mundo, no está en las estrellas, sino está en el mundo. Yo soy director de orquesta. Yo soy director de orquesta. Y yo cuando me encontré de esto, dije, pero es que no hay otra. Porque desgraciadamente, cuando el músico salió de la iglesia y de la corte, empezó a ejercer de filósofo. Pero de filósofo malo. Esta es la cuestión. De un mal filósofo. Entonces, hay que proteger, que no se degenere esta institución histórica, no quiere decir replegándose o volviendo a sus orígenes. No, no, no es esto. Sino entendiendo la historia, estudiándola, y pudiendo distinguir qué es algo confuso y oscuro, o algo distinto y claro. Esa es la cuestión. Entonces, a partir de la idea de gromérulo, que mañana empezaremos a fondo con esto, pues, dentro de los gromérulos, pues, están estas dos distinciones. La de la analogía entre ciencias estrictas alfa y la música sustantiva, y la analogía entre el plano beta con el plano beta, que a través de la historia podemos estudiar por medio de las partituras. Y entonces, los gromérulos constituidos por figuras geométricas, los gromérulos constituidos por felicidad de figuras geométricas, que tienen muchas especies, y los gromérulos constituidos por estromas sonoros, pertenecen al tramo no seológico. Pero ahora los tres tipos de gromérulos siguientes, unidades diarológicas, sinalógicas y complexas, ya es el ámbito de la no etología. Ya no es no seología, sino no etología. Realmente aquí está la distinción entre no seología y no etología, que mañana entraremos a fondo en este asunto, que es esencial para poder entender el materialismo filosófico. La filosofía de la música del materialismo filosófico. Es esencial, y que incluso hay mucha gente que está muy cercana al materialismo filosófico que en esto han investido. Entonces, es muy importante que esto quede claro, porque esto es lo que distingue, y precisamente la potencia de la música que está aquí, que no llevamos al absurdo de que la música sea espiritual, pero tampoco es una cierta estricta, por Dios, tampoco es eso. Y entonces, precisamente, tenemos una potencia de ideas claras y distintas que nos permiten, sin despegarnos de los conceptos musicales, establecer ideas internas que nos permitan discriminar la sustentabilidad de esa propia obra. Y esto no estoy hablando por hablar, voy a poner casos toda la semana, y voy a argumentarlo con ejemplos. Voy a escribir muchos pentagramas ahí. Es decir, no voy a hablar por hablar. Pero, precisamente, siempre a partir de entonces, no todas las músicas son iguales. Las músicas que pertenecen al área de difusión helénica tienen una potencia precisamente porque esas morfologías sonoras se sustentan sobre ya ciencias desarrolladas. Entonces, el glomerulo, por ejemplo, para estudiarlo, pues ya tiene intersección sobre la botanía y sobre la biología, fíjate, sobre la biología. Sin querer decir esto, que esta idea sea unívoca y que pretende decir que al llamar glomerulo la música sea una ciencia. No es esto. Porque, además, etimológicamente dice glomig, glomig, es decir, algo compacto y apretado, junto. Junto. Que son unidades morfológicas. Unidades morfológicas que van a escala distinta. Y cuando una obra es sustantiva, cuando el principio y el final están complexionados en ese glomerulo. No cuando hay huecos, y esos huecos hacen que, para justificar la calidad de esa obra, haga falta echar mano de ideas adventicias a la propia música. Aunque, esto tampoco anula la posibilidad de estudiar estas ideas adventicias. Pero estas ideas adventicias tienen que coordinarse con ideas internas. No justificar la calidad de la propia obra. Sino que tienen que tener coordinaciones, no correspondencias. No pueden haber correspondencias. Sino coordinaciones. Entonces, la noción de... Bueno, vamos a entrar en la primera clase de glomerulos. Glomerulos constituidos por figuras geométricas. Faltan 10 minutos para el supuesto debate, pero lo explico y yo creo que sí también. Claro, vamos a ver. La organización de los glomerulos sonoros en unidades, pues, tiene referencias muy claras, como por ejemplo, todas las teorías de Juan de Berlandia y Franco de Polonia. Aquí, el tempus perfectum comprolaria. El tempus se refería a algo parecido a lo que yo estaba explicando toda la mañana. Que es precisamente el tiempo en relación a las articulaciones que unen glomerulos de distinta duración en referencia a las alturas y las coordenadas. Porque hay que tener en cuenta que este tiempo no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos entender desde el metrónomo. Porque el metrónomo no existía. Y entonces, claro, cuando esto empieza a evolucionar, pues, pues, empieza a organizarse esto con los glomerulos a través de figuras geométricas. Y no es por casualidad. Tenemos la cruz, el triángulo y la línea vertical. Y entonces, los investigadores musicales que están muy ensimismados con los asuntos de la partitura y pierden contacto con el núcleo, pues, empiezan a hacer unas clasificaciones históricamente de los compases que es para evolvérselo. Para evolvérselo. En cambio, desde un punto de vista de relación entre el cuerpo y el núcleo, pues, nosotros proponemos que sin importar, o más bien, más allá de la numerología que determina el compás, es decir, que si es, pues, 2 por 4 o 4 por 8 o 16 por 2, lo que sea. Más allá de esto, lo importante es lo que suena respecto a cómo se articula. Porque se articula pegando los sonidos. Y entonces, la clasificación de glomerulos de la primera especie sería a partir de ámbitos geométricos. No puede ser de otra manera. Entonces, esto es un tramo no seológico, ¿cómo no? El plano beta a través de la historia. Entonces, si tenemos una cruz y a esa cruz tenemos puntos, tenemos puntos, tres puntos, dos puntos o un punto, puede ser a dos o puede ser a uno, tenemos tres figuras geométricas y volvemos a la triada otra vez. Y entonces, si nosotros, además esto ya está en el Aristides Gentiliano, en el libro sobre música, el Aristides Gentiliano ya se ha rastreado y de ahí iban por aquí, lo que parece que después con la invención del metrónomo se intergiversó todo. Si nosotros observamos que los puntos, los puntos los disociamos, son inseparables, pero disociables de la longitud entre ellos, es decir, la longitud entre los puntos son disociables de los propios puntos. si nosotros, por ejemplo, hacemos un 4x4, una cruz, una cruz, y hacemos esto, ahora, hacemos dos veces el primer punto, una vez el segundo, una vez el tercero y una vez el cuarto, dos veces el primer, una vez el dos, una vez el tres, una vez el cuatro, eso le llamaremos disparidad de primer grado. Disparidad de primer grado quiere decir que los puntos no están marcados el mismo número de veces. No se están marcados el mismo número de veces. Entonces, si hacemos un triángulo, y hacemos uno y marcamos dos veces el primer punto, dos veces el segundo, dos veces el tercero, pues será un triángulo con paridad de primer grado. Si nosotros en cambio hacemos una vez el uno, dos veces el segundo punto y una vez el tercero, como el segundo son dos veces el primero uno y el tercero uno, pues será un triángulo con disparidad de primer grado. Esto es lo que hace referencia al número de veces que se bate cada punto, por difícil que sea un poco más. Por difícil que sea un poco más. Cuando ya vamos al segundo grado es cuando ya no atendemos al punto, sino a la relación longitudinal del eje X respecto a los puntos. Respecto a los puntos. Es decir, cada punto cuánto dura. Y entonces, si nosotros lo hacemos, fíjense, esto, pam, 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 es una cruz con paridad de primer grado porque, bueno, una vez el primer punto, una vez el segundo punto, una vez el tercer punto, una vez el cuarto punto, pero a su vez es una cruz con disparidad de segundo grado porque cada punto tiene una longitud distinta. y a la vez puede haber una cruz que hagas pam, 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 y entonces sería una cruz con disparidad de primer y segundo grado. ¿de qué depende organizar la disparidad? Del eje Y, llega, no del numerador y denominador del compás, sino de la morfología, del grafo respecto al fonos, del plano proposicional respecto al plano objetual. Y entonces, hay instituciones que se definen por sí mismas. Por ejemplo, si yo ahora canto esta melodía. ¿Dónde está el punto de progresos melódico? Esto es objetivo. Cuando la melodía está subiendo en el eje griega, yo estoy cerrando los brazos. Entonces, yo no entiendo, ¿no? Marcarlo así no puedo entender la morfología de ese término melódico. En cambio, si yo hago al hacer una cruz con disparidad de primer grafo, al organizar los puntos para que representen las morfologías melódicas de esa melodía, de ese glomélulo, pues entonces estoy apretando en un todo lógico ese diseño. Entonces, partimos de tierra firme, partimos de la geometría. Entonces, estas características, pues ahora pueden entrelazarse con otras especies que en cada caso hay que analizar. Entonces, mañana lo que haremos es partir desde aquí, porque hay muchísimos géneros y especies de glomerulos que hay que analizar. Pero ya para que veáis un poco el punto de partida, porque ahora la siguiente, el siguiente especie de este género sería que entre punto y punto hay proporciones. Proporciones. Y esas proporciones son físicas. Están en el mundo físico, que es la relación entre la subida contra la gravedad con la bajada. Y esto es lo que hace entender la referencia de que el sonido tenga unos puntos de apoyo para formar el propio mapa de la obra. Cosa que otras civilizaciones no pueden tenerlo. Es imposible. Es imposible. No pueden tenerlo. Porque tienen que desarrollar primero saberes de primer lado. Entonces, hacen música naturalmente que la hacen. Y de alguna manera filosofía también. Pero es otra cosa. Es otro nivel. Es otra cosa. Bien. Entonces, yo creo que como tenemos que terminar a las cuatro y son, serán tres y media, ¿verdad? Pues media hora para preguntas y cuestiones de propanquilismo. Gracias, Luis. Así es. Una mención y quisiera hacer una pregunta. Claro. La cual tengo esta... Tú mencionabas que la sociedad podría tener una suma, una estética y podríamos lograr algo en ello. ¿Cómo? ¿Perdad? Hablaba sobre el aspecto de que la música se mantiene en ese aspecto estética. Pero sí podría haber una sustentabilidad más estética. No, no. Es que la estética siempre va a estar porque las normas y los patrones que forman las morfologías sonoras, a nivel lisiológico o morfológico, siempre va a ser una estética. Y son las técnicas, precisamente. Se han sustentado las técnicas. Entonces, estética siempre va a haber. Lo que queremos decir con esto es que el valor de esa estética, que se le el peligro de reducir la música, la estética, es lo que puede hacer que desde la idea adventicia de estar buscando constantemente algo nuevo, creativo y novedoso y tal, pues empecemos a confundir ideas. Y esa confusión de ideas y en la práctica de genera la propia institución histórica de la música. Que, insisto, no es que tenga que replegarse su historia para ser conservador. No, no es eso. Sino que aquí uno para componer tiene que estar rastreando o para hacer música o para estudiarla, tiene que estar rastreando para ver qué es eso de la sustentabilidad musical. Para poder tener un punto de criterio para que no todo vale. No todo vale, sino que esa racionalidad tiene algunos puntos superiores y otros puntos que son más gratuitos. Aquí entra donde hablabas tú sobre los ajustes. Claro, porque los ajustes lo que es la actualización. La actualización quiere decir... Sí, cuando hablábamos de la música que va a términos fuera de lo que es convencional y que tenemos que ver sobre esos ajustes dentro de esta música. No, lo que puedo decir, puede ser que se requiera, no lo entiendo muy bien, pero es que hay aspectos de la música del folgeist, del folclore, del fol, hay aspectos de esa música que son insertados, incluso hay otras civilizaciones que son insertados a la propia tradición institucional histórica y no es al insertarlos. Pueden servir de material estético para hacer sustentividades maravillosas, pero hay que tener cuidado porque la sustentabilidad no depende de eso, sino depende de qué se hace con eso. Gracias. Buenas tardes. Quería saber si podrías profundizar un poquito más en lo que en el concepto de obra de arte superior no servil y también en el límite sublime. Precisamente la obra de arte superior no servil es lo que responde a la idea de sustantividad. Es decir, cuando desde la idea interna de glomérulo se puede, haciendo un lisado de la obra, al conformar todas las partes y los ovillos, compactar el principio con el final, entonces esa obra está sustantivada. Y entonces es superior en el sentido, no en un sentido axiológico que sea el bien y el malo, no es eso, sino en el sentido de que una sociedad política que diaméricamente con sonidos puede utilizar unos procedimientos lógicos que no van referidos simplemente a la impresión, a la impresión lisológica, pues tiene un eje radial que es precisamente un eje radial, que es lo que la relación, eje circular es la relación entre los hombres con los otros hombres. Eje radial es la relación entre los hombres con las cosas, los entes que las cosas, no la naturaleza solo, sino el teorema de Pitágoras es eje radial. Entonces el teorema de Pitágoras es una sociedad que lo tiene más rica de el que no lo tiene. Entonces una obra de arte que se justifica por sus procedimientos lógicos y que comprensiona en el final del principio a partir de un criterio muy riguroso, pues tiene una superioridad frente a lo que no tiene. Esto no quiere decir que la música adjetiva hay que protegerla, porque tiene una intersección sobre el aspecto antropológico que se tiene que estudiar y que tiene muchas intersecciones sobre las sustantividades. Pero lo que no hay que hacer es mezclarlo, confundirlo. Esto es lo que Platón hablaba, que yo terminaré el viernes con esto, que esto será Platón-Dissit totalmente, que es en la ley cuando habla de las mezclas. Y estas mezclas, interpretándolas desde nuestro presente en marcha, pues estarían ahí. El no distinguir a qué nos referimos cuando hablamos de racionalidad musical. ¿A qué nos referimos? Y precisamente el criterio de la sustantividad de la obra puede establecer un campo de referencia que está sustentado sobre cuestiones que se pueden entender. Y que no anula la estética, pero no se reduce en ella. Porque nosotros en las normas y en las instituciones, vamos a ver procedimientos que tienen características estéticas, ¿cómo no? En el espacio pragmático, los autologismos, los dialogismos y las normas van estableciendo unas estéticas. Los dialogismos son las escuelas de composición, por ejemplo, o escuelas de ejecución. Esos serían dialogismos. Los autologismos serían, dentro de esos dialogismos, pues los resultados insospechados, que se manifiestan como efectos de esos esquemas materiales de identidad a partir de las operaciones. Y las normas son normas, patrones, que están combinadas, pero que tienen muchas escuelas y muchas vertientes. Y ahí está la estética. Pero la obra no se reduce a eso. Era la cuestión. Porque si se reduce a eso, inmediatamente todo se reduce a M2. O a un M3 muy débil, visológico. Y entonces M2 y M1, pues todo vale, depende de los gustos. Y yo les digo a mis alumnos siempre, a mí la música no me gusta. Porque no es cuestión del gusto. Reducir la sustantividad de la obra de arte al gusto es algo que, vamos, una cosa tan sublime, claro, usted pregunta por sublime, ese más allá del límite precisamente es, lo que significa es que está fuera de la prosa de la vida. Aunque en la prosa de la vida se da mucho arte. Y tiene mucho valor. Es decir, que no hay una dicotomía absoluta entre la prosa de la vida y el arte. Pero en la poética, en la sustancialidad poética, precisamente, tiene que mantenerse en un campo diamérico donde a partir internamente de la lógica operacional se constituye esa sustantividad. Y es en las relaciones del final y del principio, en relación a todas las partes y las unidades que van conectándose y relacionándose entre sí. Entonces, bueno, en ese sentido, si tenemos, por ejemplo, un cuarteto de Beethoven, que sea, podríamos categorizarlo, ponerlo dentro de una obra de arte superior, no servil. Siempre y cuando se demuestre. Imaginemos que lo demostramos que como obra en sí mismo, como obra es eso, ¿no? Una pequeñez. Para demostrarlo, aparte del estudio, es decir, a cuando llegamos a la tercera clase de glomérulos, nos encontramos con el sonido. Con el sonido cromatofónicamente que tiene que producir esa obra. Y entonces, el tercer, el cuarto, el quinto y sexto clase de glomérulos tienen que entretejerse también en la ejecución. Es decir, que para demostrarlos, tiene que demostrar glomérulo a glomérulo, los tres primeros, que son el tramo noxológico, y después la ejecución tiene que ponerse al servicio de esta demostración. Esta es la tesis que yo estoy sosteniendo aquí. Porque la sustantividad realmente se da en el concierto. Pero el oyente tiene que tener la formación de poder estudiar a priori esas partituras para poder entender lo que está ocurriendo en ese concierto. Ok. Y no solamente el oyente, el intérprete también, porque hay malas interpretaciones. Entonces, podríamos decir que el cuarteto de Beethoven, el opus 132, por ejemplo, en sí mismo, no es una obra de arte superior no servir hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, hasta que no se ha interpretado. Si tiene que estudiar, ¿verdad? Sí, no, no. Pero digo, sí, estudiar sí. Cuando uno la va estudiando, pues siempre va consiguiendo eso. Pero entonces la obra, como ella misma interpretada, imaginémonos, que lo haya estudiado, digamos, hayamos hecho todo eso y los intérpretes, o en este caso la sinfonía octava o la sinfonía inacabada de Schubert, por ejemplo, el intérprete hayan hecho todo ese proceso. Entonces ellos ofrecen, el intérprete ofrece una obra de arte superior no servil. Pero si no lo entendí mal, ¿no? Si el oyente no ha hecho su trabajo, para el oyente no es una obra de arte superior servil. Sí. Efectivamente. Entonces, en sí mismo, el material musical que ofrece el intérprete, que sería la traducción de lo que hizo el compositor o las ideas, no es en sí mismo la obra de arte servil. Sí, es decir, si yo voy a escuchar ese concierto, porque mi prioridad no es escuchar el concierto, yo voy a, soy una persona X y voy porque voy con mi pareja, es el primer día que vamos a salir juntos y así. Entonces, esa misma obra, para mí, no va a ser una obra superior, y en cambio para otro oyente que se haya hecho este estudio, sí. Esa verdad, yo puedo nunca discutir, puedo decirle, los que dicen que la mariología es una ciencia, aunque sea otra cosa, pero es lo mismo. Hay gente que ve en la mariología una ciencia, como pueda ser la historia o como pueda ser la límica o la tecnodinámica. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando Platón en las leyes dice que se ha corrompido la música y que por medio de la vara que la tiene el que sabe música, tiene que educarse el que está escuchando, está diciendo que para salir el primer día con la novia, no hay que ir a un concierto, no hay que ir a un concierto, no hay que ir a un concierto. Sí, pero yo no digo lo que tenga que hacer y me gustaría si pudiera responderme concretamente a esta pregunta. Es decir, la obra de Arten, hay tesis filosóficas que defienden que la obra es o no es en función de lo que es la obra, no, incluso consideran la partitura y que la… no, yo sé, pero digo, hay otras corrientes filosóficas. En su caso, lo que está diciendo es que solamente con la conglomeración de todas las partes se puede ser una obra de arte superior no servil, entonces, sustantiva, entonces la misma obra que se interpreta al mismo día, en el mismo lugar, puede ser una obra de arte servil para uno y para otro no. Claro, entonces, eso… Esa pregunta, sí o no. Absolutamente, pero igual que para el que no sabe química… Sí, 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 sí. Entonces, lo que… No, no, yo no digo los otros, yo digo… No, 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 yo quiero decirlo, lo que quiero… Yo veo por donde va y entonces quiero apuntar una cosa, que no es subjetivo. No, no, yo no digo que sea subjetivo. Y además, pudiendo admitir que hay un subjetivismo, es un subjetivismo lógico. Ok, sí. Entonces, lo que yo decía es que, aceptando lo que usted ha dicho, yo tengo que completarlo diciendo que precisamente desde las instituciones, igual que el cubo de Necker, todos los que sabemos lo que es un cubo, veremos las dos posiciones, las vemos todos, pero si viniera aquí un señor de, pues vamos, un primate, pues no vería nada, vería rayas, vería rayas y ya está, no vería nada más. Igual que todos los que sabemos lo que es un cubo, que somos todos, vemos las dos posiciones, uno que se adentre un poco en el estudio glomerular de la música puede captar la sostenibilidad, eso es lo que quiero decir. Sí, que se acerca la hora, yo quería hacer una pequeña, vamos a ver, muy rápidamente, Vicente ha apuntado un asunto que me parece que usted no ha recogido, y es que con independencia de esta segregación, y en eso la música se acerca a la ciencia, hay una, por un lado, hay una gran diferencia, porque esa, es decir, esos cursos operatorios de los científicos conducen a una verdad objetiva, y en música es imposible, no hay teoremas musicales, sí que hay teoremas geométricos, teoremas arisméticos, bueno, pero sin embargo le ha insinuado algo que me parece que usted no ha recogido, precisamente por eso enfatiza usted con respecto al sujeto y al subjetivismo, y es que en la música la presencia subjetiva del autor en su obra es absolutamente importante, ¿por qué? Pues porque cada uno de los autores tiene una impronta, es decir, tiene un sello personal, y que si no fuera porque tiene muchas composiciones, muchas piezas, pues vemos que naturalmente cada una de ellas cierra fenomónicamente de una manera diferente, pero en todas ellas hay una impronta, hay algo, esto por un lado, vamos, creo yo, sin embargo yo quería hacer una intervención a ver si, en el sentido de que Vicente ha marcado la diferencia, por un lado, la analogía entre la ciencia y la música, en tanto en cuanto son construcciones humanas, donde precisamente, por una parte, la objetividad de la ciencia, pues digamos que se materializa en los teoremas, en lo que nosotros llamamos, bueno, son identidades sintéticas, mientras que la segregación de las operaciones de la música, sin embargo, dan paso a la posibilidad de albergar o tener en cuenta la presencia subjetiva del autor en su obra, bueno, pero esto sería en cuanto a la comparación entre ciencia y música, pero sin embargo, la parte más importante de la música no está en este plano alfa, sino en el plano beta, y es aquí donde yo le quería preguntar a Vicente que esta es una doctrina muy potente, ¿verdad?, y que como la música está inserta en la historia, lo que viene a continuación precisamente es un análisis muy agudo, muy necesario, que es precisamente lo que Vicente ha llamado metodologías beta, es decir, que la música supone instrumentos y supone partituras, entonces lo que yo quiero preguntarle a Vicente es que abunde un poquito en esa distinción entre lo que serían un tipo de metodologías beta que tienen en cuenta los objetos que permiten reconstruir operaciones musicales y aquellas otras metodologías que constituyen otro grupo, que es precisamente la reconstrucción de operaciones musicales a partir de otras operaciones musicales que están de alguna manera plasmadas en las partituras y que caben interpretaciones de ellas. Y finalmente, otro tipo de metodologías que son aquellas, vamos, podríamos decir la praxis musical, pues eso, la cantidad de componentes que se cruzan entre intérpretes, compositores, productores, representación, instituciones, en fin, auditorios, etc. Y esto es la praxis musical que es bien diferente a esos otros niveles, ¿no?, de operaciones ya cristalizadas, de objetos musicales, instrumentos musicales, edificios musicales anteriores que nos permiten reconstruir de ese otro plano que sería, pues, la sustantividad musical. Pedirle a Vicente a ver si es posible que haga alguna indicación rápidamente con respecto a esto que yo he planteado. Sí, gracias, Tomás. A lo que se ha referido Tomás es a los dos, a las dos metodologías que forman parte del plano beta. Uno beta uno y dos beta uno. Uno beta uno es precisamente en el regresus, el poder descomponer, lisar y conformar la obra a partir de la separación y disociación de sus elementos, para posteriormente en el progresus ir conformándolos. Y, por otra parte, el plano dos beta uno, que, evidentemente, nos reconduce a que las operaciones que nosotros estamos haciendo tienen que codeterminarse con otras operaciones, como, por ejemplo, las operaciones de un violinista respecto a un chelo, de un chelo respecto a una flauta, de la propia orquesta respecto al compositor que escribió la pieza, o respecto al director respecto a los instrumentistas. Es decir, que aquí había una codeterminación de operaciones que irían, al igual que en el, creo que pone de ejemplo el ajedrez Don Gustavo, ¿verdad? Al igual que en el ajedrez, esa codeterminación haría que, si nosotros a partir de uno beta uno, vemos una modulación en progresus, si en ese momento el chelista o el violinista pasan demasiado poco arco para crear, para conformar el cromatofonismo, que permita entender esa modulación, tenga que codeterminarse, a partir de ahí, una gestualidad de más proporción para conseguir este cromatofonismo. Y, entonces, esta retroalimentación de operaciones está conjugada con las propias operaciones del compositor. Y, entonces, esto permite que se pase a la analogía con el otro plano, que ya no sería el plano alfa, sino que sería, precisamente, el criterio de segregación parcial del sujeto operatorio que se da en el arte sustantivo. Y, entonces, que esto sí que tiene un criterio de bien y de mal, es decir, de algo correcto o incorrecto, es decir, que tiene una autoductrina de la verdad musical, donde, en esas verdades que distingue Don Gustavo entre verdades personales y verdades impersonales, pues en las verdades personales habrían verdades en autologismos, verdades en dialogismos y verdades en normas. Y en las verdades impersonales nos encontraríamos, no en verdades científicas, sino en algunas verdades de la segregación parcial del sujeto operatorio, donde habrían verdades de resolución concreta, a partir del actualismo de las operaciones 2-beta-1 que se están codeterminando, y, entonces, a partir de estas operaciones habría que resolver de manera concreta, en acto, a partir de lo que estamos haciendo ahora mismo, y, después, habrían otras verdades, como podría decir, no ha resuelto bien, o se ha quedado el dominante y, después, los cromatofonismos no han cerrado, etc. Y, después, habrían otras verdades, como podrían ser las verdades de acción y las verdades de producción, el verum es factum y la distinción entre facera y agere. Y, entonces, la acción y la producción, precisamente, conjuntamente, en la resolución concreta, podríamos hablarlas como unas verdades no etológicas, donde el subjetivismo lógico constituyera un cierre fenomérico de esa obra que hubiera sustantivado, a partir de la concatenación de glomérulos, la obra, en el principio, respecto al final. Y, entonces, con esto, tendríamos un pequeño apunte del tramo no etológico y, después, del tramo no etológico, que tiene que ser desarrollado mucho explicando todas las generaciones de glomérulos para que tenga todo, todo esto, pisando tierra firme. Y, entonces, ya lo tenemos que editar porque son las cuatro y pico y pico. Muchas gracias.